Hola amigos de la Huerta, ¿cómo están? Nos habla Mauricio Bueno, teniéndonos pronto a los morrones para acá Estamos a otra char Estamos a... lunes, este... 29 del marzo, vamos a escuchar estos morrones que tenemos acá acá tenemos unas plantas la cual todavía, donde quieran piensar en rojo los morrones, nos vamos a bajar un poco más y como estamos... Si, si no importa, no importa porque estamos pronto a todos tenemos que cuidarnos con esta complicada ocasión con él con el virus Bueno, cuando termine de pintar estos morrones vamos a sacar y como ven ya estamos en Antonio y está entrando a deshojarse a secar por eso es que vamos a cosechar estos morrones que algunos están aturados, o sea poniéndose con algún... arrugado y un poco de hongo, pero bueno vamos a aprovechar al máximo estos morrones, tenemos cuatro que vamos a repitar acá lo vamos a ir haciendo vamos a aceptar las partes de la planta que están secas también estamos en Antonio, como ustedes ven esto lo metemos para el campo que son dos cositas... como ustedes ven, ya están cayendo las hojas del morrón, porque está frío bueno, se va al primero vamos a estar subiendo, se va al primero ve como te decía hasta... a lo que es Antonio, que está deshojando un poco pero esto lo cortamos allá y... lo hace mismo tenemos el primero por acá vamos a sacar el segundo vamos a cerrar el segundo por acá ahí está, esto está marchanito y... lo tengo que hacer y... lo tengo que hacer un tercero por acá y... lo que ustedes ven ya estamos en Antonio y ya está acá en las hojas va para el trato y por último vamos a cortar esto y bueno con unas hojas que van a... ir saliendo como ustedes ven ya no estábamos en época de morrón está... rechazándose tenemos... este como dijimos ahí están los cuatro morrones lo mostramos en la casa ok cuatro morrones que lo vamos a empezar ahora acá y esto lo vamos a sacar cuando estén más o menos así ahora vamos a ir a la balanza empezando vamos a... tenemos que apagar la balanza pero no importa vamos a... vamos a... vamos a empezar los morrones vamos a subir fotos también para que... más o menos... vamos a subir fotos para que... queden registrados bueno... 165 gramos de morrón ven por ahí está colorado 165 gramos de morrón hemos cosechado en una segunda etapa allá en el otoño donde... la planta de morrón se entra a deshojar ahí está hecha la cosecha vamos a hacer una foto también para que ustedes tengan nos vemos en el próximo video adiós adiós